Y como muchos de ustedes, yo también tengo una cuna de Moisés que no florece desde hace ya mucho, mucho tiempo. Por esa razón, haremos unos pequeños cambios a esta planta para ayudarla a florecer. ¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martín Murillo y estoy muy contento de que ustedes estén viendo este video. Primero que nada, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que siempre están siguiendo mi contenido en redes sociales. Si tú aún no me sigues en redes sociales, aquí abajito te dejo el link para que me sigas. Además, no se te olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatoespacio.com, un blog de jardinería creado para personas que aman y quieren cuidar a sus plantas. Pero antes de iniciar, también quiero agradecer a todos ustedes porque me permiten entrar hasta sus hogares y juntos aprender de plantas de interior. Y en este video hoy verán qué tienen que hacer para que su cuna de Moisés pueda dar flores. Si recordarán, ya les había hecho un video donde mencionaba las razones por las cuales una cuna de Moisés no daba flores. Pues ahora en este video llevaremos eso que habíamos explicado en teoría a la práctica. Lo primero que haremos amigos será cambiar el sustrato de nuestra maceta. Porque como ya mencioné hace mucho que esta planta no florece, eso nos indica que el sustrato que tiene ya no está siendo lo suficientemente nutritivo para aportarle a la planta y ella pueda desarrollar nuevas hojas y flores. Por esa razón empezaremos cambiando al sustrato. El sustrato que vamos a utilizar es el que yo ya les enseñé a preparar. Aquí arribita les dejaré el link para que visiten ese video. Hay dos cosas muy importantes que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes quieren trasplantar una cuna de Moisés. La primera es la maceta. Ustedes tienen que observar que su maceta sea una maceta relativamente pequeña. Entiendo que muchas veces ustedes piensan que si llevan a la planta a una maceta muy grande, esta planta se desarrollará del tamaño de la maceta, lo cual para la cuna de Moisés no aplica. Porque a esta planta le gusta tener a sus raíces ligeramente apretadas. Muchas veces la planta no florece por esa razón, ya que cuando ustedes hacen el trasplante y cambiaron a la planta a una maceta muy grande, lo primero que empezará a hacer la planta es a desarrollar raíz para llenar o cubrir el espacio dentro de la maceta. Después de eso, ahora sí ella empezará a desarrollar nuevas hojas y nuevas flores. Eso puede pasar en algunos casos, no aplica siempre en todos. También es importante mencionarles que cuando ustedes hacen ese cambio, pueden notar que la planta se debilita y las hojas parecieran estar como marchitas o dobladas, muy flácidas. Eso también es porque la planta está gastando su energía en desarrollar raíz antes de mantener a las hojas y flores. Entonces, por esa razón, utilizaremos una maceta relativamente pequeña. Ahora, la segunda recomendación. Cuando ustedes quieran hacer el trasplante de su cuna de Moisés y de cualquier otra planta que ustedes tengan, tienen que hacerlo cuando esté la luna nueva. Esa será la mejor luna para poder hacer un trasplante, sembrar, cosechar nuestras plantas, flores o frutos. Porque de esa manera la planta seguirá desarrollándose. Recuerden que las estaciones de la luna influyen directamente en todos los seres vivos. Pues bueno, sabemos que este sustrato ya cuenta con los nutrientes que una planta necesita. Como queremos ayudar a la planta a que desarrolle flores y hojas más rápido, vamos a utilizar humus de lombriz. Por aquí yo ya tengo preparado humus de lombriz. Yo ya les hice un video de cómo es que se tiene que hacer el humus de lombriz, cómo tienen que cuidar a sus lombrices. También por aquí arribita les dejaré ese link para que visiten ese video y ustedes también aprendan a hacerlo. Por aquí también tenemos los lixiviados de lombriz que también ocupo para regar a mis plantas. Pero en esta ocasión utilizaremos humus de lombriz sólido. En esta ocasión yo aplicaré el humus de lombriz con el sustrato, es decir, lo voy a mezclar. Lo que también podrían hacer es que lo ponen en la superficie de su planta y cuando ustedes riegan, obviamente los nutrientes del humus de lombriz irán bajando y la planta los podrá captar. Pero en esta ocasión prefiero mezclarlo con el sustrato. Algo importante también que deben saber es que aquí no hay lombrices. Únicamente esta es la materia orgánica que ya descompusieron las lombrices. No hay lombrices aquí. Entonces voy a mezclarlo. Si se dan cuenta el humus de lombriz es muy muy oscuro. Esto porque aquí hay materia orgánica que ya descompusieron las lombrices. Y lo único que haremos será mezclarlo con el sustrato que ya les enseñé a preparar. Y miren, quiero que sepan que el humus de lombriz no tiene un olor en especial. De hecho huele solamente como a tierra mojada. No piensen que por ser materia orgánica en descomposición esto tiene un olor fétido. No, no lo tiene. Lo que haré ahora amigos es que con ayuda de una pala, un cuchillo, voy a aflojar la tierra. Pero únicamente lo hago por las paredes de la maceta para que de esa manera yo no lastime a la raíz de nuestra planta. Háganlo con cuidado y también es recomendable que sea cuando el sustrato esté relativamente seco. Para que de esa manera pueda salir más rápido. Entonces, únicamente con esto. También háganlo sobre las paredes porque de esa manera no lastimarán a la raíz. Y cuando lo hagan, únicamente toman la maceta por la base, jalan a la planta y esta va a salir. Miren. ¿Ya vieron? Ha salido completamente la raíz sin ningún problema. Ahora, teniendo a nuestra planta fuera de la maceta, ahora sí volvemos a tomarla con cuidado. Y miren. Para no lastimar a la raíz, como les mencioné que el sustrato está pues relativamente seco. Eso permite que la raíz se pueda desprender del resto del sustrato. Y miren, esto es lo que nos llevaremos a la maceta y al nuevo sustrato. Primeramente vamos a poner el sustrato con el humus de lombriz un poco sobre la maceta donde pondremos a nuestra planta. De hecho, miren. Quiero que observen, esto fibroso es plátano. ¿Se alcanzan a observar cómo lo han descompuesto las lombrices? Y bien, ya después de poner un poco del sustrato rico en humus de lombriz, ponemos a nuestra cuna de Moisés en la maceta. Observen que hay mucha raíz y que la maceta es pequeña. Eso es importante también. Entonces, únicamente vamos a rellenar con el sustrato. Y así es como luce nuestra cuna de Moisés en la nueva maceta y en el nuevo sustrato. Por aquí les estaré reportando cómo va evolucionando nuestra planta. Como había mencionado lo de la luna nueva, también quise cambiar a esta cuna de Moisés a una maceta con el mismo sustrato adicionado con humus de lombriz. Es importante decirles que este trasplante lo estoy haciendo en este momento porque es luna nueva. Algo importante también es que ustedes tienen que tener a su planta en un lugar de sombra o media sombra. Recuerden que la cuna de Moisés no tolera el sol directo porque si está al sol directo las hojas se pueden quemar. Además, es importante que ustedes observen a la planta porque ella les dirá cuándo necesita agua. Únicamente necesitan observar las hojas. Estas, cuando necesitan agua, se empiezan a poner un poco de caídas. O también pueden observar el sustrato. Cuando ustedes observen que el sustrato está por secarse, será momento de aplicar agua nuevamente. Y 25 días después, amigos, así es como lucen las cunas de Moisés que trasplantamos. Pero lo más importante es que a esta cuna de Moisés ya le viene saliendo una flor. Ese punto blanco que ustedes ven ahí es una flor que se está desarrollando. Amigos, y por aquí la evolución de cómo luce la flor de nuestra cuna de Moisés. Recordarán que ya les había mostrado cómo estaba saliendo. Pues miren cómo ha crecido en este tiempo, amigos. También debo contarles que las hojas de nuestra planta se han puesto más verdes. Incluso esta es una hoja nueva, amigos. Esta que está aquí es una hojita nueva de nuestra cuna de Moisés. También por este otro lado tenemos a la otra cuna de Moisés que también sembramos. Si pueden observar, el color verde de las hojas ya es más intenso. Recuerden que antes estaban un poco amarillentas y no estaban totalmente verdes como se ven ahora. Y también por aquí está saliendo una hojita nueva. Miren, aquí esta es una hojita nueva que nos está regalando esta cuna de Moisés. También no se les olvide visitar la tienda oficial del canal. Abajo de este video y de todos los videos podrán encontrar la gran variedad de artículos que tenemos para ustedes. Y no importa en qué parte del mundo vivas, porque hacemos envíos internacionales. Y por aquí, amigos, la evolución de la flor de la cuna de Moisés. Debo contarles que ahora ya está tomando un color un poco verdoso. Esto es porque la flor no es una flor joven. Entonces, las flores tienden a teñirse de color verde. Pasa lo contrario cuando la flor es una flor nueva que acaba de brotar. Como es el caso de nuestra flor que está por aquí. Esta es una flor nueva y miren, está completamente blanca. Pero lo que quiero mostrarles también es que la cuna de Moisés que trasplantamos en este video va muy bien. Junto con la otra más pequeña. Y bien, amigos, así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias porque estuvieron el día de hoy acompañándome. También nuevamente muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo no ha quedado claro de lo que hicimos el día de hoy. Pues aquí abajito la pueden dejar que yo con mucho gusto les responderé en cuanto puedo hacerlo. Yo soy su amigo Martín Murillo y estoy muy contento de tenerlos en este video conmigo. Espero vernos muy pronto, amigos. Me despido de ustedes, no sin antes mandarles un fuerte abrazo. Cuídense mucho, amigos. Los veo después. Bye, bye.